Caminaré hacia tu altar y ahí, mi amado, te encontraré No quiero otra cosa que no seas tú, bajo tu sombra quiero habitar En tu silencio te sentiré Y en tu presencia te gozaré No quiero otra cosa que no seas tú, bajo tu sombra quiero habitar Caí en tus atrios, hay de perdón Y un amor inexplicable me arropó No importando mi condición De pecador me salvaste Caminaré hacia tu altar y ahí, mi amado, te encontraré No quiero otra cosa que no seas tú, bajo tu sombra quiero habitar En tu silencio te sentiré Y en tu presencia te gozaré No quiero otra cosa que no seas tú, bajo tu sombra quiero habitar Aquí en tus atrios, hay de perdón Y un amor inexplicable me arropó No importando mi condición De pecador, de pecador, me salvaste Tú me salvaste Tú me salvaste Tú me arropaste Tú me limpiaste Y me salvaste Tú me salvaste Y yo me quedaré Nada me apartará, nada me apartará Allí en tus atrios, allí perdón Y un amor inexplicable me arropó No importaba mi condición De pecado me salvaste De pecado me salvaste